para hacer el filo del mantel se usa cinta al bies nosotros vamos a hacerla nosotros mismos vamos a utilizar un bichí de cuadritos para poder cortarla bien al bies una tela si cortamos así se dice que cortamos al hilo mientras que al bies sería en diagonal por eso vamos a utilizar este tejido para realizar la cinta al bies que rodeará nuestro mantel cortaremos un metro y medio de cinta al bies de 4 centímetros de ancho se puede comprar ya hecha en mercerías en raso o en algodón pero si lo hacemos nosotros tendremos más estampado y colores donde elegir ahora vamos a unir las diferentes tiras para formar una sola de un metro y medio aquí no hay diferencia entre el derecho y el revés pero si la hubiese este sería el revés y esta parte de aquí el derecho unimos las dos tiras ahora lo cosemos como si fuese un cordoncillo también lo podemos coser también lo podemos coser con la máquina una vez unidas se abre la costura y se plancha cortaremos las esquinas sobrantes lo siguiente que haremos es doblar la cinta por la mitad y ilvanarla esta parte quedará hacia adentro una vez urbanado planchamos la cinta una vez planchada retiramos el banco quedará completamente doblada ahora vamos a volver a doblar abriendo la cinta y doblamos esto hacia el interior lo mismo haremos con el otro lado y volvemos y volvemos a ilvanar una vez hilvanado una vez hilvanado vamos a planchar pero solamente los filos para que no quitemos el doblez en medio una vez hilvanado los dos lados lo plancharemos y ahora ahora quitaremos los hilvanes la cinta la cinta la cinta la cinta la cinta de la cinta de la cinta Gracias.